Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Luis y me encuentro en un gran evento aquí en Riviera Maya. Estoy hablando del Congreso del Asfalto en Cancún, Quintana Roo. Acompáñenos porque estará increíble. Hoy les voy a contar sobre el emocionante evento en el que Sintex tuvo el privilegio de participar. Imaginen la emoción de asistir a conferencias y talleres rodeados de la belleza del Caribe mexicano. Desde el momento en que los participantes llegaron a Cancún, se encontraron con un entorno paradisiaco que inspiraba creatividad y enriquecía la experiencia del Congreso. Imaginen un lugar lleno de entusiasmo y conocimiento, donde se reunieron los grandes protagonistas de la industria del asfalto y sus derivados. Fue sorprendente ver la diversidad y la importancia de la industria del asfalto a nivel mundial. Desde compañías internacionales hasta expertos locales, todos se unieron para intercambiar ideas, aprender unos de otros y establecer conexiones comerciales. Fue una verdadera fiesta del conocimiento y la innovación. Y entre todos esos participantes destacaba Sintex, con su gran variedad de productos de alta tecnología. Desde el asfalto convencional hasta el asfalto polímero modificado, Sintex ha revolucionado la industria con su calidad excepcional y su compromiso con los estándares internacionales. Pero no solo eso, también ofrecen una amplia gama de productos derivados del asfalto. Sintex ha demostrado ser un líder en soluciones innovadoras. Pero lo más emocionante del congreso fue la oportunidad de conocer a tantas empresas y personas apasionadas por la industria del asfalto. La sinergia creada en este evento fue verdaderamente única, con cientos de empresarios e inversionistas generando nuevas oportunidades de negocios. Así que, amigos, imaginen la emoción y la energía que se vivió en el 12º Congreso del Asfalto en Cancún. Fue un encuentro inolvidable, donde el conocimiento y las conexiones comerciales se unieron en un ambiente maravilloso. La industria del asfalto es realmente enorme a nivel mundial y eventos como este demuestran la importancia de la innovación y la colaboración en este campo. Sintex se enorgullece de ser parte de esta industria y de contribuir con productos de alta tecnología que marcan la diferencia. Así que, si están buscando soluciones de asfalto de calidad y confianza, no duden en visitar el sitio web de Sintex en sintexasphalt.com. Hasta la próxima y que siga el camino lleno de grandes proyectos y descubrimientos en la industria del asfalto. Nos vemos en el próximo congreso. ¡Gracias!